Bueno pues hoy vamos a presentarles una rola que nos ha enviado el señor Jorge Toski Hoy vamos a presentar esa bonita rola que lleva por nombre, por título, dándonos, la cumbia, la cumbia sabrosa, nos dice ¡Ay me zurra! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia sabrosa! ¡Jorge Toski! ¡Ándale! 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 ¡Salúdame al Bambi! ¡Al Bambi! ¡Y a su esposa! ¡Está echando un coyotito! Saludos Pobladito Domínguez Pobladito Domínguez Saludos 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 para Sonido Pobladito Saludos 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 Es el grupazo, de Jorge Toscis, Rica Cumbia, sabrosa, sabrosa, y se van de más a la maravillada Prisci, con un te amo, lo dice el famoso, tu amor el botoque, amar 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 amar, y abollibios, 6-6, hasta cuarzo de raro, y saigadoso, y abollibios, y caballibles, y jamás, y abollibios,… … as Sole Botoque, law والcanzia.. ..."這個人 jumping in clothing, Berlin… ¡Ay, me surre, me surre! ¡Bala, muchas gracias para mi amigo! ¡El famoso Marcelo Manigüano! ¡Estado les ha desayado Maribú! ¡Hoy hasta 8.000! ¡Ándale, ándale! ¡Saludos para él! ¡Elvin Iván Martínez Amaro! ¡Nos está escuchando en Chile, en Puebla! ¡Ándale con sabor! ¡Lo dice Marcos Sosa! ¡Y se manda un saludo para Doña Betty! ¡Que está vendiendo sus tacos hasta la mesquilla! ¡Ándale con sabor! ¡Saludos para el pose! ¡De los Coris! ¡Lo dice Diego Valero! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabrosa! ¡Dice Oye Pobladito Manigüano! ¡Saludos para tu carrería! ¡El famosísimo Tuga! ¡Eso de parte del Ojos! ¡Ándale! ¡El famosísimo Ojos! ¡Ya presenta el famosísimo Ojos! ¡Dice! ¡Dice! ¡En paz! ¡Descanse! ¡Todos los traviesos! ¡En la gran final! ¡Botalía! ¡Lo dice Charlie Yabónico Loco! ¡Hasta el barrio de Zapata! ¡Y Saicaloso! ¡Los famosos Yabónicos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya está! ¡Se va la copia! ¡Agodiza! ¡Hasta ahí nada más! ¡La copia! ¡Que nos dijo la copia sabrosa! ¡Grupo! ¡Los chumetones! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡En ese programa! ¡Fondo Musical!